Señor, mi pastor, nada me faltará. En prados verdeantes me hará descansar. Junto a aguas tranquilas me conducirá. Mi alma restaurará, por amor de su nombre. Aunque ande por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu callado y tu vara me confortarán. Prepararás mesa delante de mí en presencia de mis adversarios, ungirás mi cabeza con aceite, mi copa rebosará. Bienvenidos a otro vídeo en el canal Luz Celestial. Antes de comenzar esta poderosa oración, los invito a suscribirse a nuestro canal, dar me gusta a este vídeo y compartirlo con amigos y familiares. Dejen sus peticiones e intenciones en los comentarios para que todos podamos recibir la protección y orientación de Dios. Ciertamente la bondad y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré para siempre. Señor, mi Dios, ayúdame a orar conforme al Salmo 23. Padre, te agradezco esta mañana por tus cuidados, por cuidar de mí y de mi familia. También has cuidado de nuestra comunidad de fe, y la presento delante de ti esta mañana, tú eres nuestro pastor, cuidas de nosotros. El Señor es mi pastor, nada me falta, qué metáfora tan maravillosa que ilustra perfectamente como mi corazón te percibe, mi alma te alaba, maravilloso pastor amado, en Prados Verdeantes me harás descansar. Señor, mi Dios, en este momento me acerco a ti con humildad y gratitud en mi corazón. Me has guiado a través de los valles más oscuros de mi vida. Me has acompañado en mis momentos más difíciles y has sido mi fuente de esperanza y fortaleza. En ti confío y me aferro a tu amor y tu guía en cada aspecto de mi vida. En este momento, te pido que me ayudes en todos los aspectos de mi vida. Te pido por mi salud, para que me des la fuerza y la energía que necesito para cumplir con mis responsabilidades diarias y para superar cualquier enfermedad o dolencia que pueda enfrentar. Te pido por mi bienestar financiero, para que me proveas con las oportunidades y recursos necesarios para mantenerme a mí y a mi familia. Y te pido por el amor, para que me bendigas con relaciones significativas y saludables que me nutran y me hagan crecer. Te pido por mi vida laboral y profesional, para que me des la sabiduría y la habilidad para cumplir con mis responsabilidades y para lograr el éxito y la satisfacción en mi trabajo. Señor, mi Dios, sé que puedo confiar en ti en cada aspecto de mi vida, porque eres mi pastor y nada me faltará. Te pido que me guíes con tu mano amorosa, que me des la fuerza y la protección que necesito para enfrentar cada día y que me bendigas con tu amor y tu gracia. Padre, mi alma se siente pastoreada y en reposo en este nuevo día, puedo experimentar tu reposo, puedo oír los arroyos corriendo tranquilamente mientras me pastoreas por amor a tu nombre. Padre Celestial, tú eres la gran diferencia, tú me das seguridad, confianza, tú afirmas mis pasos, tú me das confianza para caminar seguro por la vida, aun en sendas de muerte tú me infundes aliento y en tu nombre soy más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tú eres mi Dios, no tengo por qué temer, tú estás conmigo, tú eres Emanuel, Dios con nosotros. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, estaré firme, tu vara me pastorea, me reconfortas, pierdo cuidado de mis propias inseguridades personales y vuelvo al reposo bajo tu callado. Padre, te quiero dar gracias por llenar mi copa, por llenarla de sabiduría, de esperanza, de fe, de abundancia, de paz, de amor, gracias por darme esa certeza de que nada me faltará. Padre mío, gracias por tu bondad para conmigo, gracias por tu bondad para tu pueblo y para mi familia, gracias por esta oración que me has regalado para estar a solas oyendo tu voz hablar a mi corazón. En tu casa habitaré para siempre, gracias Jesús, gracias Padre, gracias Espíritu Santo. Hago esta oración en nombre de mi buen Pastor Jesús. Amén. No olvides suscribirte, apoyarnos con un me gusta y activar la campana de notificaciones en el canal Luz Celestial. De esta manera, cada día podrás recibir con cariño estas oraciones llenas de amor. Tu participación es fundamental y apreciada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!